Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto Aquí se ha pasado, aquí se ha pasado un poco, ¿no? Lo intento hacer, lo intento hacer, lo intento hacer, ¿no? Uf, qué buena pregunta, men No le digas nada A la ley, la ley, la ley, la ley Ella no está bien, está bien Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, tú estás viendo No, ¿eh? No, creo que no Eso sería imposible Cierto, cierto Buah, qué buenos los gráficos Hostia, qué buenos ¡Qué buenos! Dios, qué buenos los gráficos Sí, calidad 4K Lo siento, es que me excité Esta vieja quiere que te la cojas durísimo, ya viste Cogetela Ah, caray, ¿y qué pasó después? ¡Qué rico! Que hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Wow, tranquila, Patricia Por favor, bájale un poco a tu intensidad ¿Por qué está la policía afuera? La vida es bella, pero puede ser mejor ¿Qué estoy viendo? Creo que tenemos competencia ¡Me toca! ¿Qué? ¿Vas a hacer eso un payaso? ¡Esto es en serio! Hageleba, te ire no temaga habukete, colritz teki ¿Nano? Y, ¿y no ka? Datte Aijau Lentaro Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado La respuesta correcta ¿Pero? Ay, el amor Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Sozin ¡Stein! ¿Hm? ¿Eh? ¿Qué hacer el medicamento? ¡Esto, sinceramente! ¡ives! ¡ Michigan te ayudas ¡edia! ¿ Hitler Es el que... No está bien. Es el que... ¿Esto es el р rearg leurs propios? ¿Cosas con las que debemos trabajar? Espera... ¿Qué? ¿Sospechoso, no les parece? ¡Ah, ahí, caro! ¡Hallo, Toirini! ¿Cosas con las que debemos trabajar? Bart, ¿sabes qué pasará ahora? ¿Va a pasar algo? Algunos centímetros más tarde Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡No, dejen! ¡Eres Kidas! ¡No, dejen! ¡Eres Kidas! 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 Sí... ¿Qué? Oye... ¿Por qué? ¿Quién le explica? ¿Sos Gratóis? ¡Cuidaos le... ¡¿Yo tengo que ver que quiera que quiera ser Kidas! ¡Ore va a salir por polémico y una vez! ¡¿Yas Kidas! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡S-sona... ¡S-s-sona grato no se la vas! ¡Eres Kidas! Una vez más, la respuesta correcta Pero espérate, espérate, vas a flipar Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué ¿Qué hacemos? Nadie nos dijo qué hacer, acepté este empleo porque no había que hacer nada Exijo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, es para entender más al personaje A la ve... A ver, explícame güey Esto es algo o muy bueno o muy malo Eh, ¿tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa? Es una buena pregunta No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Lo entiende 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 Lo entiende